Transcurrido ya 15 meses de la muerte del agente de la ATIC Shirley Hernández Mancía, en Santa Rosa de Copán, sus familiares, que ahora son víctimas de amenaza por grupos oscuros, solicitan al Ministerio Público que apresure los resultados de la investigación para dar con los responsables de este hecho. Sus familiares reclaman justicia y se preguntan qué o a quiénes se está protegiendo desde la Fiscalía. Ella la mataron, está claramente que la mataron. Ellos encubren muchas cosas, parece que a veces se lo hacen creer que uno es un ignorante porque la arma todavía la tenía puesta en el sentido. Si uno cuando dispara una pistola, la detona la abuela por allá y ella todavía la tenía puesta. Ellos dicen que la pistola se la acomodó y que allá data como risa para el mismo Ministerio Público de las declaraciones que dan ellos. Mediante una prueba científica con peritajes forenses, se determina que antes de su asesinato, aunque para el Ministerio Público fue un homicidio y cerró el caso, hubo forcejeo con signos de estrangulamiento antes de impactarle dos disparos y se trató de acomodar la escena del crimen, pero sus familiares no creen en este hecho. La gente investigaba actos delictivos de enorme trascendencia que involucran aparentemente a altos personajes y nunca comunicó nada a sus familiares del riesgo de su misión. Nosotros confiamos en Dios que el Señor va a hacer justicia. Yo soy una persona conocedora de Dios y le oro mucho a mi Dios que Él sí, Él va a hacer justicia porque no es justo todo lo que se está viviendo en este país, que todas las muertes que han habido siempre han quedado en la impunidad. Tenemos una Corte Suprema de Justicia que es muy lenta y nosotros exigimos justicia para mi sobrina y la muerte de ella tiene que ser esclarecida. El Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos y Prode brinda protección a sus familiares porque consideran que hay personajes de alta investidura del país descubiertos por la gente de Hernández Mancía que pueden complicar la vida a muchos y por eso fue ejecutada. Y ahora su misma familia es víctima de persecución. Estamos acompañando a la familia de Cheryl Hernández porque también están recibiendo amenazas. Entonces cuando la gente se está aproximando a la verdad o se está aproximando a los hechos pues quienes estuvieron implicadas en estas cuestiones sienten miedo, sienten temor y eso es lo que creemos nosotros que pareciera que el Ministerio Público pues está queriendo dejar libre de toda sospecha a quienes. Esa es la respuesta, eso es lo que nosotros nos preguntamos. La próxima semana junto a investigadores forenses y otros testimonios con pruebas demostrarán que existió detrás de la muerte de Cheryl Hernández Mancía asesinada el 10 de junio del 2018 en Santa Rosa de Copán en su apartamento por individuos muy cercanos a su amistad. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Eduardo Valdés en cámaras y Marvin López Uchini les hemos informado.